Costa Ricenses, los saluda su servidor Rodrigo Chávez. Como ustedes pudieron ver, hoy me puse la cuarta vacuna contra el coronavirus. La pandemia no ha terminado. Yo les recomiendo que por favor se vacunen. De hecho, nuestro gobierno está comprometido a mantener la disponibilidad de vacunas para vacunar a toda la población. Sin embargo, Costa Rica es un país democrático y este gobierno respeta la autonomía de la voluntad de los y las costarricenses, es decir, su libertad. En ese sentido, hemos emitido un decreto que le permite a usted ejercer esa voluntad de manera individual y personal. Les recomiendo que se vacune, pero usted tiene derechos en esta patria democrática. Muchas gracias.